Por lo anterior, los jurados, por mayoría, encontramos a abusado Javier Cruz González, culpable del delito de asesorado. Yo creo que se acerca mucho a lo que yo pedía. Pedía 20 años, 18 años, es bastante. De todas formas, es indispensable ver, leer, poder estudiar el contenido del acta. Pero vamos, yo creo que es un resultado acorde con la gravedad de los hechos. Bueno, esto no es un homicidio simple, es algo mucho más serio, lamentablemente es mucho más serio. Es que escapa a lo normal, las condiciones en que se realizaron los hechos, la muerte de una mujer que empezaba a vivir. En fin, yo creo que el jurado afinó mucho. Creo además que unos por unanimidad, otros por mayoría, en fin, dejaron muy claro que vieron, percibieron la gravedad de los hechos.